Según las leyes de la termodinámica, cuando el sol se proyecta sobre el color azul, éste absorbe menos radiación solar y refleja los rayos ultravioletas, reduciendo así la temperatura. Contrario pasa con los otros colores como el rojo, por ejemplo, que absorbe casi todas las longitudes de onda y por ende se calienta más. Para demostrar esta teoría, pusimos a prueba la temperatura del rojo y del azul en una de las ciudades más calientes de Colombia, Santa Marta, una valla, dos colores y cada uno conectado a termómetros para capturar la temperatura que cada superficie absorbía. ¿El resultado? Confirmado. El azul es más refrescante que el rojo.